Vuelve el circo y con él llegan la magia y la seducción de un arte tan antiguo como esperado por el público. Esta vez nos visita un grupo integrado por artistas cubanos de México y Venezuela quienes se suman a la gira estival con el objetivo de acercar su quehacer a los amantes de payasos, malabares, equilibrios, contorsionismo y aprobacia al tiempo que intercambian saberes y experiencias. Los espectáculos se presentarán hasta el domingo próximo en funciones dobles, una a las 4 de la tarde y otra a las 8 de la noche en la sala polivalente 12 de enero. En tanto las entradas se comercializan en el mismo lugar a las 9 de la mañana y a las 4 pasado meridiano. El precio es de 5 pesos moneda nacional para los niños y 10 para los adultos. Números de gimnástica en mástil, hula hula, ilusionismo, contorsiones en trío entre otros no menos atractivos y sorprendentes pueden ser apreciados en las puestas caracterizadas muchas veces por la excelencia de su ejecución. El circo nacional de cuba surgió como institución el 6 de junio de 1968 y actualmente se compone de dos carpas, la trompo loco, sede central y la carpa azul que cada año recorre todo el país. Jaqueline Pérez, en directo.